Música Vaya, esta vez me pagaron por otra serie que no creí ver Pero en este caso no por rechazo, sino porque, bueno El concepto realmente no me llamaba la atención O sea, no tenía realmente un panorama mayor de que se trata la serie Más allá del hecho de que, pues, bueno El protagonista era como una especie de podcaster Y tal, ¿no? Entonces, pues bueno Realmente fue una agradable sorpresa lo que me encontré No desde el principio Debo decir que Midnight Gospel Que fue pedida por el mamadísimo Toybet Ya llevo algunas reseñas hechas que me pidió él y todavía me faltan otras Midnight Gospel en un principio me pareció aburrida Y rara Y realmente me descolocaba mucho el hecho de que Esté pasando una cosa en la pantalla Y los personajes estén en su rollo hablando O sea, me sentí como que grabaron Así, íbamos a platicar y grabamos Y luego ya hicieron la animación, ¿no? Y eso es lo que pasó Y por ahí No sé si es tonto que por ahí del tercer capítulo aún estaba así como de ¿Habrá pasado eso? Y sí, realmente es lo que pasó Nuestro protagonista Clancy Interpretado por Don Calthrossell Es un Mono rosa Que vive en una realidad rara Donde Él es como un youtuber Sí Tiene Ahí Va y entrevista a una como realidad alterna Que se accesa por una Vagina gigante Que al parecer es algo que 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 Es más común de lo que parece, ¿no? Porque luego hay otro tipo que Ordeña Tiene ahí como que una granja de eso y O sea, es como su internet de su mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, supongo No lo sé Accede como a mundos Programados dentro de la De la misma Vaginota esa Y Entrevista a Personas Dentro No entendí si Es como un portal Otras dimensiones Porque Incluso hay personas que Pueden vivir ahí O no sé si Realmente sean mundos simulados Sobre todo con aquello de De que A veces quiere visitar lugares Y la computadora le dice Debido a un Daño A un fallo del operador Este mundo Se fue a la chucha Está epocalíptico Entonces, bueno No lo dejan muy claro Realmente No creo que Necesite Necesite una explicación para eso Porque no es el Punto de la serie Y realmente lo que ocurre Es una conversación Con el invitado Del capítulo A veces hay más de uno Me llamó Y realmente Me atrapó el capítulo Donde habla con Demian Nichols Demian Nichols Que interpreta A un pez Daryl No sé si Estén como que Tanto al tanto Pero Demian Nichols Es uno de los tres De West Memphis Quienes fueron Acusados injustamente Por El asesinato De unos niños A la edad De aproximadamente 20 años Creo que es la edad Que tenía Demian De hecho Él era Darks Y tenía su novia Y dos amigos Él era como que El vergas Del grupo Y su caso es triste Sin embargo Ellos pasaron 18 años en prisión Hasta que después De la aparición De otras pruebas Se logró apelar Y sacarlos Demian Nichols De hecho Había estado Era el único Que estaba condenado A muerte De los tres Y durante ese tiempo Demian Se acercó Bueno es que Para empezar Siempre le gustó El asunto Del esoterismo Y la hechicería Él andaba por ahí Con un báculo Y tal Entonces Durante su estancia En prisión Incluso Lo cuenta En el capítulo Fue ahí Donde me di cuenta Y me hizo clic Y dije Si este hombre Es Demian Nichols Lo que le está contando No es un guión Le está contando Su experiencia Porque el sujeto Actualmente Da catedras Es un catedrático Entonces Su visión De lo que fue Estar en prisión Incluso menciona Haber estado en prisión Del como él Estaba agradecido Con la vida Por haberlo puesto ahí Y realmente A la mitad De su vida Hasta que se le liberó Estuvo en prisión Fue cuando Como que repare En el resto De los invitados Van desde escritores A comediantes A cantantes Bueno Sí Músicos Pero la La plática más interesante Me parece La de Demian Que es en el capítulo 3 Y la de la propia Madre de Duncan Quien aparece Interpretando a la Madre de De Clancy No quiero que parezca Que soy un Iluminado Como todos esos De los grupos de Facebook Porque no Realmente No me siento Como que Ah Soy súper intelectual Entendí Evangelion Y entendí Midnight Gospel Más bien Me gusta Este diálogo Sincero Que hay entre Entre los involucrados En el capítulo Por lo menos yo Siento que se disfrutaría Más solamente Escuchándolos Ignorando la acción De los capítulos Que sin embargo Acaban por ser Entretenidos Finalmente es Muy hora de aventura El capítulo de Me parece que es El 4 No el 5 Donde Van a un mundo Como medieval Es el más Hora de aventura De todos Y lo ves y dices Hora de aventura Trae tus amigos Sin embargo La hueá se pone Metafísica Psicofilosófica Apoyándose En lo que Hablan Los invitados Tiene un par De capítulos Típicos Uno donde se le Descompone la máquina Y realmente La intervención Del invitado Se reduce A unos 3 minutos Más o menos Midnight Gospel Es sui generis Me gustó Más no sería Algo que vería Una y otra vez Para alcanzar La iluminación Ni nada de eso Si Les interesa Entrenle En inglés La verdad Vi capítulos en latino Vi capítulos en español De España Y no valen la pena Es horrible Se pierde completamente Esa espontaneidad Hay que verlos en inglés Escuchar Los distintos puntos de vista Que tienen los invitados Si quieren reflexionar Un poquito Dependido de su edad Conectarán más o menos Con alguna de las cosas Y listo No es Una serie intelectual Ni nada de eso Más bien lo siento Como Una serie de diálogos Sinceros Saben A veces incluso me sentía Los primeros capítulos Me sentía como Escuchando Unos comentarios Los comentarios De los DVDs Donde está pasando Una cosa Y Y los monos Andan hablando De algo totalmente distinto No sé La recomiendo Como Pues Algo diferente Pero no esperen Convertirse No sé En En el Jimmy Neutrón De la cabezota Después de verlo Ni nada por el estilo 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 Gracias.